Desenfunde el valor, la pluma del amor Al amor, acechando el destino Mi salida es tu perdición Tu próxima misión Ambió tu amor por rica Someday you'll be mine Someday we'll be the sunshine Desafiando la vida, disfrutando el amor Agli amor, acordando el camino Lentro de ti son tu perdición Tu nueva adición Ambió tu amor Ambió tu amor Morirte Morirte Ambió tu amor Ambió tu amor Morirte 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 Someday you'll be mine Someday we will be the sunshine I'm the number one I'm the number one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.